Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos Mango de patio con queso cottage ¿Quieren probarlo? ¿Quieres Emily? ¿Quieres? ¿Por qué? Es mi invento ¡Qué mal! ¡Es mi invento! Quedan mango todavía ¡No hay! ¡Qué mal! Señor Viendo todos estos acontecimientos Yo quiero decir algo Muy serio He entrado al Al Instagram De Tony Dandrade Y yo tengo que decirle a Tony Dandrade Un par de palabras Fuertes Tony Dandrade Yo le voy a pedir A la Organización Mundial de Medio Ambiente Le voy a pedir al Grupo Greenpeace A la CIA Al Mozar A la KGB Que ya no existe Que te pidan una explicación ¿Por qué tú le echaste queso a un mango? Echarle queso a un mango Y más un queso Que no sabía nada Una vaina que se llama Dique Corre cheese Echaste queso a un mango Es una falta de respeto suya El señor Tony Dandrade El mango se come solo Vamos a ver si nos respetamos No se le puede echar nada al mango El mango lo come solo Y no me como el mango entre los que era muy grande Por pedazos Pero él come el mango solo Tony Dandrade Mira Jamás Echarle queso a un mango Miren señores Aunque aparentemente Yo soy muy activo en las redes sociales Pero eso no es así Yo subo algo en las redes Y me retiro a hacer otras cosas Y luego vuelvo y subo otras cosas Pero es muy difícil que yo me detenga A leer algo O registrar redes de otras personas Pero esta mañana fue muy triste para mí Y tengo que manifestarlo Porque esto me está matando Yo tengo una amistad con Tony Dandrade De más de 15 años Y estoy eternamente agradecido con él Y con su familia Por el trato especial que me han dado Y hay cosas que son imperdonables Porque esta mañana despierto Y me pongo a chequear algunas redes Y me encuentro con él Con una actitud que no es correcta Porque a pesar de que tú saliste hace muchos años Del país Y no sabe cómo funcionan muchas cosas Y una de esas que tú demostraste que no sabe cómo funciona Es la actitud que tú tomaste frente al mango esta mañana Tony, por favor ¿Y cuándo tú has visto que se liga mango con queso? ¿Y esa vaina de dónde te ha salido? Tony, por favor Tú tienes que entender Que el mango se come solo Mango es mango El queso tú lo puedes llegar con Con pan, con cualquier otra cosa Pero por favor, yo quiero que tú repites el mango El mango es una comida tan buena Tan deliciosa Tan sola Tan solitaria Tan única Y viene tú a dañármela con queso No, Tony, por favor No Qué mal Quien me conoce Quien me conoce sabe Que a mí no me gustan las controversias Y que yo Le vivo huyendo a todo lo que sea chisme Y a todo lo que sea Esta llamadera de atención en las redes Yo me mantengo muy privado y muy lejano Pero a veces A veces uno tiene que salir de su zona de confort Sobre todo cuando se trata de defender Una persona Pues con la que tú tienes ciertos lazos de amistad Como es el caso de Tony de Andrade Tony pues hemos compartido aquí en mi casa Sancochos Hemos compartido en su casa ya Y Tony es una persona que nos ha tratado con Pues con mucha deferencia Y con mucha decencia Y pues yo le agradezco muchísimo Entonces me veo obligado a salir en su defensa Claro que sí que el mango va con queso No hay una cosa más buena que un mango No solamente con core cheese Si no, tú le puedes también poner Un quesito de hoja al mango al lado Y eso es un escándalo Creo que están equivocados Creo que están equivocados Así que yo quisiera por este medio pues Apoyar a Tony en esta combinación Que me parece magnífica De salado y dulce Adelante Tony Muy buena combinación Quise hacer este video para referirme a un tema Ustedes saben que yo no soy persona De estar en Dime y Direte Pero hay un tema con mi amigo Tony de Andrade Que no he querido dejar pasar por alto He tenido la oportunidad de conocer bien a Tony De hecho le he hecho fotografías en mi estudio Y es un buen tipo Pero en esta ocasión no puedo apoyar esto Tony, o sea ¿Cómo tú puedes decir que tú inventaste el mango con queso cottage? Dime Cuando inventas algo y no te creen que tú inventaste el mango con core cheese Es duro Yo lo inventé a mí, ¿no? Yo incluso tengo las pruebas de que ese invento lo publiqué yo en el 2010 Esto ha sido un golpe bajo de tu parte Esta es la única vez que me voy a referir este tema Y simplemente quería aclarar este punto ¿Qué más? Es cuando Tienes ocho El Tienes ocho